Yo tengo una información muy diferente a la que tienes tú. Me gustaría explicártela. Si después de yo terminar, tú entiendes que te conviene, bienvenido, yo te ayudo. Si tú entiendes que no te conviene, somos amigos de todas maneras. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Muchos de ustedes, ¿qué les pasa? Que cuando tienes dos o tres personas que te contestan lo mismo, ya tú piensas que no vale la pena contactar, que no vale la pena dar el plan. Ya tú piensas que ya no hay más prospectos. Jóvenes, sí hay prospectos, lo que pasa es que hay muchos prospectos que están mal informados, mal programados con la información. Ahora bien, miren una cosa que yo hago. Déjenme traer la pizarra para acá. Todos ustedes han oído hablar de esto, ¿sí o no? Del patrón. ¿Cuántos de ustedes se leen esto todos los días? Leen esto, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes leen esto todos los días? Pónganse de pie. Sean sinceros. Todos los días leen esto. Ok. Dense un aplauso a los que leen esto todos los días. Jóvenes, el que no lo está leyendo, si usted quiere echarle este negocio para adelante, es importante leer esto. Entenderlo, aplicarlo y enseñarlo. Yo podría entrarle en esto y estar toda la noche en el librito este. Déjenme decirle que una de las cosas que más me ayudó a mí fue enseñar esto al pie de la letra. Aquí explica cómo se contacta, aquí explica cómo se da el seguimiento, aquí explica una serie de cosas. Que si usted las entiende, las enseña y las aplica, usted va a tener el mismo resultado que hemos tenido nosotros. ¿Por qué mucha gente entra a este negocio y no progresa? Porque piensan que lo pueden levantar sin aplicar lo que este libro dice. Tratan de inventar otras cosas que no están aquí. Cuando tú tratas de inventar otras cosas que no están aquí, el negocio no va a caminar. De la única forma que este negocio camina es si tú lees esto, si aplicas esto, si enseñas esto. Es la única forma. Ahora, miren una cosa. Cuando yo enseño el plan, oigan bien, les voy a enseñar un poquito de psicología en el plan. a ver si esto te puede ayudar a tener más efectividad en el auspicio. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y a ver si de esta manera, de esta manera, logras crear la curiosidad para que los prospectos se interesen. Ese ha sido el resultado que yo he tenido. Lograr crear la curiosidad para que los prospectos se interesen. Fíjense en una cosa. Cuando ustedes contactan, ustedes hablan de la palabra negocio. Te invito a un negocio. ¿Ustedes dicen eso? No dicen. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Proyecto. Y la palabra proyecto, ¿qué quiere decir? ¿Puede ser una construcción eso? Aquí quiere decir proyecto, quiere decir construcción. Entonces tú le dices a la gente, te invito a un proyecto, y el que tú estás invitando piensa que va a construir algo, que va a entrar en un proceso de construir con cemento y todas esas cosas. ¿Sí o no? ¿Me explico? Escuchen esta. Cuando yo empiezo el plan, esto es lo que yo hago. Miren esto. Esta es mi introducción. Yo le digo, miren, esta noche estamos aquí sumamente entusiasmados para hablar de ustedes sobre una información de una actividad comercial que se está desarrollando que se está desarrollando en diferentes partes del mundo. Y les digo, quiero anticipar antes de empezar que esta noche no estamos buscando vendedores ni inversionistas. Esta noche simplemente le vamos a dar una información sobre una actividad comercial que si al final ustedes entienden que le conviene, bienvenido, le vamos a ayudar y si usted entiende que no le conviene no hay ningún problema. ¿Qué estoy haciendo con decirle esa frase? ¿Quién sabe? ¿Ah? Lo estoy relajando para que él no se sienta presionado que yo lo voy a convencer. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y esto es lo que yo hago. Yo le digo, estamos en 64 países esta actividad comercial se desarrolla aproximadamente en 64 países y le hablo de algunos de los países donde se desarrolla. Participan aproximadamente entre 600 a 800 compañías. Corporaciones multinacionales que han demostrado éxito a través del tiempo y menciono alguna de ellas. Sony, Panasonic, Sharp, Sylvania, Tochiba, Maynaboz, Pierre Cardin, BF Goodrich, Canon, Coca-Cola, General Motors, for Motor Company, Chrysler. ¿Para qué yo hago eso? Yo hago eso para crear curiosidad con la presentación. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Luego le digo, tenemos aproximadamente 20 mil productos y servicios. en los Estados Unidos donde sale este negocio existen desde automóviles hasta tarjetas de crédito, desde chicle hasta papel de inodoro. Y si es un público grande, yo le pregunto que ¿cuántos de ustedes usan papel de inodoro? y esa es la reacción se echan a reír. Algunos levantan la mano y otros no la levantan. Entonces, escuchen bien, después yo le digo esto, ¿qué yo hago? Le digo, ¿y por qué funciona el negocio? Usted le pregunto, ¿y por qué funciona? Y ellos no me contestan, no saben por qué funciona. Entonces, yo le digo, el negocio funciona porque tú y yo somos consumidores. Porque tú consumes y yo consumo. Todos los días nos bañamos, nos lavamos la boca, todos los días comemos, se lavan los platos, se lava la ropa, estamos en el diario usar, gastar y volver a comprar. ¿Para qué yo le digo eso? Para ponerlo, para que entre en que él sepa que es verdad, que eso se hace. Que se compra, se gasta y vuelve y se compra y vuelve y se gasta. Eso se llama consumir. Y le explico en ese momento de qué forma tú consumes. Y le explico esto. Existe una fábrica que le vende el producto a un mayorista, que éste le vende a otro mayorista, que éste le vende a la tienda y que la tienda te vende a ti consumidor. Y le explico que el producto desde que sale de la fábrica hasta que llega a la tienda ha pasado por cuatro intermediarios. Lo cual, ahí tienen la razón por la cual estás pagando el precio que estás pagando. Entonces, después que le digo eso, le digo, ¿de qué estamos hablando aquí esta noche? De una fábrica que tiene 20.000 productos y servicios que a este fabricante no le interesa hacer negocio con este intermediario, tampoco con este y tampoco con este. Lo único que le interesa a este fabricante es hacer negocio directamente con el consumidor. Después que le digo eso, le digo, este consumidor tiene cuatro ofertas que hacerte esta noche el cual tú vas a decidir si sigues comprando donde compras o si cambias del sitio donde vas a comprar. Tiene cuatro beneficios que te voy a mencionar a ti esta noche. Y le digo, número uno, la fábrica dice si me compras a mí te vas a ahorrar entre el 15 al 50%. Así que el primer beneficio aquí es ahorrar dinero. Segundo beneficio, el fabricante dice, en adición te voy a pagar bonos mensuales entre un 3 a un 21%. Quiere decir que de acuerdo al volumen de negocio que tú tengas en el consumo te van a devolver dinero a fin de mes. Tercer beneficio, el fabricante te dice si desarrollas más negocio en cualquier parte del mundo te vamos a dar regalías. ¿Qué significa esto de regalías? Y le explico que esto es lo que hace dejar tiempo y dinero. Y le explico lo que son las regalías. Es un beneficio que una vez que levanta la estructura del negocio aunque estés durmiendo, viajando, comiendo o divirtiéndote vas a cobrar dinero. Cuarto beneficio, viajes y reconocimiento. La oportunidad de viajar y ser reconocido mundialmente. Luego le digo este negocio tiene un potencial de ingreso de 20 a 40 mil dólares al año de 50 a 80 mil y de 80 mil o más potencial de ingreso. No es una garantía sino un potencial para aquel que esté dispuesto a trabajar. Y ahí mismo le digo claro está el negocio no es para todo el mundo el negocio es para personas recomendadas. La persona que te invitó te está invitando porque te está recomendando. Ha visto cuatro cualidades positivas en tu persona el cual te permite estar aquí. ¿Qué estoy haciendo? Poniéndole postura pero una postura suavecita. ¿Me explico? Quien te invitó te está recomendando. Y le explico cuáles son esas cuatro cualidades que esa persona que la invitó lo ha visto en él para hacerlo llegar a la reunión. Y la cualidad número uno que le explico es madurez. Quien te invitó entiende que tú eres una persona madura. Y a veces le pregunto si sabe lo que quiere decir ser maduro. Y ellos dicen la segunda cualidad es que quien te invitó te ha invitado porque para esa persona tú tienes credenciales. Le explico lo que son las credenciales. la tercera cualidad es deseos de progresar. Quien te invitó ha notado que a ti te gusta progresar. Y la cuarta cualidad es quien te invitó te respeta. Respeto es la cuarta. Quien te invitó y le explico qué quiere decir respeto. Quien te invitó no tiene ningún interés en engañarte. Por eso te respeta. La persona que te engaña no te respeta y el que no te engaña sí te respeta. Y le explico qué son las cuatro cualidades que se han visto en él para traerlo. Y luego empiezo a hacerle las preguntas. Les digo y esta noche tenemos algunas preguntas para ustedes porque a través de las preguntas sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos y qué queremos. Y la pregunta número uno que empiezo a hacer es si el tiempo y el dinero no fuera problema ¿cómo sería tu vida con tiempo y dinero? Porque mucha gente tiene el dinero pero no tienen el tiempo y otros tienen el tiempo y no tienen el dinero. Si tú tuvieras tiempo y dinero ¿a qué hora te levantarías? ¿A dónde viajarías? ¿Qué harías con tiempo y dinero? ¿Te gustaría jugar golf? ¿Jugar baloncesto? ¿Jugar béisbol? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría estar más tiempo con tu familia? si el tiempo y el dinero no fuera problema? A veces cometemos el error jóvenes de hablarle a la gente de cosas que ellos no quieren. Yo menciono automóviles, menciono casas, pero eso lo menciono yo. Lo más que la gente busca, jóvenes, es el tiempo. Mucha gente no tiene el tiempo. Viven una vida muy ajorada, muy agitada. se levantan a las 6 de la mañana y llegan a su casa a las 8 de la noche. Ganan el dinero pero no tienen vida. Y donde más yo le entro a la gente es con el tiempo. Si el tiempo y el dinero no fuera problema, ¿qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría compartir más? ¿Me explico? Y ahí empiezo a hablar de los sueños. ¿Qué carro manejarías? ¿Qué casa te gustaría vivir? ¿Te gustaría ayudar a tu familia? ¿Las damas? ¿Te gustaría ir al supermercado sin la calculadora y sin la lista? ¿Poder comprar lo que tú realmente quisieras comprar? ¿Te gustaría tener a tu empleada doméstica que la ve planche cocina? ¿Qué te gustaría hacer? Hablo del sueño. Y después que hablo del sueño entonces, en el caso mío le explico un poquito de la historia mía como yo empecé y qué pasó. Es el caso mío, el caso suyo, pues entonces ya sería una cosa diferente. Y entonces, ahí empiezo a explicarle el negocio. Ahí le empiezo a explicar el plan de dos a cinco años. y ese plan, jóvenes, no se lo voy a hacer completo ahora porque tardaríamos, nos pasaríamos del tiempo. Y ese plan se lo explico de una manera tan y tan duplicable que la persona que lo esté escuchando se dé cuenta que es algo tan simple que él lo puede hacer sin problema ninguno. Mucha gente, la gente, muchas veces la gente no le entra a la gente en el negocio porque quieren ser muy filosóficos, muchos números, mucha cosa, mucho adorno en el plan, entonces la gente no se relaciona con eso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Deben explicarle esa parte. A ver si esto le puede ayudar a ustedes a simplificarse con este negocio. Si yo digo algo diferente a lo que su línea de auspicio le está enseñando así que consulten con su línea de auspicio. ¿Estamos claros? Ahora bien, yo le digo, voy a explicarle esta parte, por lo menos me da tiempo para explicarle esta parte. Yo le digo, esto es algo muy sencillo donde es nada complicado y le explico que en el caso mío si hubiera sido complicado yo no hubiera podido hacerlo. Yo lo logré hacer porque era muy simple y sencillo. La gente no le gusta complicarse la vida, jóvenes. Ya la tienen complicada. ¿Entienden? Miren esto. Le digo, negocio propio, no trabajas para nadie. Eres tu propio jefe. Tú estás aquí esta noche. Le pregunto a alguien de los apellidos, va a decir que se llama Hernández, un ejemplo. Va a decir que tu negocio se llama Empresas Hernández. Empresas Hernández. Las empresas Hernández operan en 64 países. ¿Qué es lo primero que tú vas a necesitar en tu negocio? Este negocio no lleva local, no lleva empleado, ni lleva inventario. Y se lo dejo explicar ahí mismito para quitarle la objeción de la mente. No lleva local, ni lleva empleado, ni lleva inventario. ¿Qué vas a necesitar? Y yo le digo, va a necesitar información. Tenemos un sistema que tiene 30 años de experiencia. Un sistema de información con 30 años de experiencia. ¿A través de qué? A través de cintas, a través de libros, a través de seminarios, y a través de convenciones. Le explico que en cada cinta que va a escuchar, van a escuchar personas expertas en este negocio, expertas en esta actividad comercial, que le van a enseñar personas que han logrado el éxito financiero, que han logrado la libertad económica. Le explico lo que son los libros que ayudan a la superación personal. Ayudan a crear actitudes mentales positivas. Los seminarios, y ya le estoy hablando del próximo seminario. Le explico que todos los meses vienen personas de diferentes partes del mundo a enseñar cómo se levanta la estructura del negocio. Y le explico de las convenciones también, que vienen personas de diferentes partes del mundo a enseñar que tienen la fruta en el árbol, tienen el tiempo y tienen el dinero. Y le explico estas cuatro cosas. Así que el primer paso aquí es conectarse a este sistema de información con 30 años de experiencia que te va a ayudar a ti a tener los conocimientos para tú levantar tu empresa. El otro paso es conectarte a la fábrica. ¿Qué va a ser la fábrica para ti? Conectarte a los países y a los productos. ¿Qué es lo próximo? En un plazo de tres meses a seis meses o a doce meses vas a invertir de diez a quince horas semanales, horas no productivas, horas de televisión. Te vamos a enseñar a ganar dos mil dólares. Le explico que tal vez tarde a trece y a doce y va a invertir de diez a quince horas lo cual no tiene que dejar su empleo para hacer este negocio. Ya le quito la objeción de que tenga que dejar su empleo. No tienes que dejar tu empleo. Diez a quince horas semanales. Dos mil dólares. También te vamos a enseñar a expandir tu negocio dentro o fuera del país. Y le pregunto si conoces a alguien dentro o fuera. Y muchas veces por ejemplo si lo estoy enseñando esto en Nueva York me dice no yo conozco a alguien en Puerto Rico. Pues entonces dice pongo a Puerto Rico ¿a quién tú conoces? A José. ¿José es casado? Sí, se llama María. Pongo aquí José y María. Oigan la simpleza de esto. Cuando le pregunto ¿y qué vamos a hacer con José y María? Exactamente lo mismo que hicimos contigo. Vamos a repetir el mismo procedimiento. José y María se van a conectar al sistema de entrenamiento de 30 años de experiencia que tiene cinta, libros, seminarios y convenciones. José y María se van a conectar a la fábrica que le van a conectar a José y María los países y los productos. José y María igual que tú en un plazo de 3 meses a 6 meses a 12 meses de 10 a 15 horas semanales también ellos le vamos a enseñar a ganar 2 mil dólares. ¿Qué ocurre contigo acá cuando José y María allá se ganan 2 mil? El fabricante te va a pagar a ti el 4% de las regalías que hablamos al principio. 4% te paga la fábrica que el cheque mínimo son 400 cheque promedio 700 y el más alto pagado 10.900. Y le digo yo no pretendo que ustedes me crean porque yo tampoco lo creía. Si esto fuera verdad ¿cuántos negocios ustedes abrirían? ¿Y sabe qué dicen? Todos los que se puedan. Y yo les explico vamos a decir que abrimos 6 o 7 pueden ser más o pueden ser menos simplemente es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con esos 7? ¿Contesten ustedes? Ahí que está la simpleza del negocio. Muchas veces la gente que entra en este negocio se complica en la vida innecesariamente cuando es una cosa tan simple. Esto es que conectarte a la persona al sistema lo conectarte a la fábrica le das de 3 a 6 a 12 meses de 10 a 15 horas semanales y los pones a ganarse 2 mil dólares. Así que estos 7 se conectan al sistema de 30 años de experiencia se conectan a la fábrica en un plazo de 3 a 6 a 12 meses de 10 a 15 horas semanales cada uno de esos 7 se gana 2 mil. ¿Qué pasa contigo que expandiste los 7? Vas a recibir el 4% de regalía de la fábrica que el cheque mínimo son 400 con ellos 700 el más alto pagado 10.900 vamos a decir que cada negocio te deja 500 por 7 son 3.500 dólares mensuales más 2.000 dólares serían 5.500 dólares mensuales que al año serían 66.000 dólares al año se me acabó el tiempo me están flasheando la luz I'm sorry ¿Ustedes quieren que siga? ¿Le pedimos permiso aquí atrás backstage? Por lo menos 5 o 10 minutos más Ok Oigan ¿Qué es lo que yo hago con la psicología de estos jóvenes? Que el individuo o la persona que esté escuchando no vea que esto es una cosa complicada que esto es algo sencillo ¿Escucharon eso? Ahora miren esto ¿Pediste permiso para 5 minutos más? Ok Miren esto Después que le digo que si cada negocio deja 500 por 7 son 3.500 más 2.000 serían 5.500 Le hablo que son 66.000 dólares al año y ahí le pregunto 66.000 dólares más ¿Haría algún cambio positivo en tu vida? Y bueno y suspiran fuertemente así muchachos con eso con eso yo resuelvo la mayor parte de mis problemas Entonces le explico déjeme decirle cuando yo vi esto yo no lo creí ¿Por qué? Porque a cuántos de ustedes le dijeron en la escuela en la universidad o en tu casa que cuando tú llegara a la edad que tú tienes tú te ibas a poder retirar de 2 a 5 años ¿Verdad que a nadie se lo dijeron? Por lo tanto no lo van a creer Entonces yo le digo a la gente si yo le dije a ustedes que en el estacionamiento yo tengo un automóvil en el estacionamiento que vuela antes de tú creerme ¿Cuántos de ustedes irían afuera a mirar a ver si es verdad? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Lo que estoy creando es que si la persona está incrédula yo me estoy poniendo en su lugar Entonces lo estoy destrancando lo estoy ¿Cómo se dice aquí? ¿No se dice? ¿Ah? Desarmando ¿Ok? Entonces le digo le digo me explicaron esto que yo no sabía Entonces borra aquí un poquito Me explicaron esto que yo no sabía De cada 100 personas que se retira a la edad de 65 años 1% a esa edad lograron tener tiempo y dinero son ricos a los 65 años 4% terminaron con ingresos de 29 mil dólares al año 5% tienen que seguir trabajando Después de los 65 años tienen que seguir trabajando 36% no se tienen que preocupar porque esos mueren Y ese es el mismo resultado se ríen igual que ustedes Y ahí yo paro y les digo ¿Y de qué mueren? Entonces yo les explico de qué mueren Mueren de ataques cardíacos lunes de 8 a 10 de la mañana Mueren de derrames celebrar Celebrar ¿Más? Eso mismo celebrar Mueren de estrés Entonces les explico Ponte tú en la posición de estas personas que mueren a los 65 años Imagínate tú que si tú tuvieras 40, 50, 60 años levantándote a la misma hora Con las mismas deudas Con el mismo estrés Con el mismo jefe Te enteraste al otro día que votaron 20 gente de tu trabajo Y no te votaron a ti ¿Cómo eso afecta a tu corazón? Que el niño se enfermó y te sacó del presupuesto el dinero de las medicinas Que el carro se le dañó la batería y te sacó del presupuesto Se dañó la nevera de tu casa y te sacó del presupuesto Que un familiar tuyo tiene una emergencia económica y tú no pudiste resolverla ¿Cómo eso afecta a tu salud? Ahí tienes el por qué el 36% mueren 54% termina viviendo de la caridad Caridad significa extrema miseria 36 más 54 más el 5 eso hace el 95% de las personas a los 65 años terminan mal mal económicamente jóvenes unos muertos y otros viviendo dependiendo de sus parientes ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente Ponte a mirar a alguien que hace lo mismo que haces tú que tenga 20 años más que tú 30 años más que tú y mira a ver qué está haciendo y si lo que está haciendo todavía es lo mismo quiere decir que eso es lo que te espera a ti ¿Tiene sentido? después le explico esto la mayoría de las personas empiezan a trabajar a los 20 años se retiraron a los 65 años trabajaron 45 años durante toda su vida 50 semanas al año por 40 horas de trabajo son 2000 horas de trabajo al año 45 años trabajados son 90.000 horas trabajadas en 45 años resultado seguir trabajando hermano el que no se auspicie en el plan mío le da un patatú de esos grandes este negocio es un plan de 2 a 5 años 50 semanas al año 15 horas trabajadas son 750 horas al año si demoraste 5 años en levantar este negocio hiciste un total de horas trabajadas de 3.750 horas resultado tiempo y dinero libertad económica si tardas 10 años en levantar este negocio trabajaste 7.500 horas resultado tiempo y dinero libertad económica vamos a decir que vas más lento que la caravana de jueyes vas de lento como la persona que tiene las 3 velocidades lento super lento y parado tardas 20 años esos son 15.000 horas resultado tiempo y dinero libertad financiera a las 90.000 le restas 15.000 y te van a sobrar 75.000 horas a los 45 años restale 20 y todavía te sobran 25 años esta es la puerta esta es la puerta A y esta es la puerta B en cual tú quieres estar y entonces como si yo soy que lo estoy explicando y en el caso mío que yo hago con esas horas y entonces ahí le hablo del sueño que yo hago con esas horas pues dormir más es una de ellas viajar estar más tiempo con la familia más tiempo con los niños no tener prisa levantarte desayunar sin prisa una vida que no se puede explicar ustedes tienen que estar ahí jóvenes es una vida inexplicable no hay palabras es una vida sin deudas una vida sin presiones una vida sin nada una cosa increíble tú sabes a qué hora yo me voy a levantar mañana a la una para ir al gimnasio para desayunar a las 3 de la tarde para almorzar a las 6 porque no hay que ir a trabajar esa es la vida de diamante que te espera a ti apréndete esto aplícalo y nos vemos en las playas del mundo esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima México 1995 la reproducción de esta cinta está prohibida la compra es opcional y no reembolsable a las 2 la potencia habrá da la la de y chau con Ma merita 17 Jenny 15 inquiry ber ER es